Y bueno Mice, en el video de esta semana voy a probar una guitarra Jackson de 7 cuerdas Y voy a tocar un solo de guitarra con una moneda de 1 peso ¿Están listos Mice? Oh, que tranza Mice No los había visto Bien Mice, hace un par de días uno de mis alumnos más destacados de guitarra Me hizo el favor de prestarme una guitarra Jackson de 7 cuerdas para probarla aquí con ustedes Todas las guitarras que van a escuchar en esta nueva canción que grabé para ustedes Son con la guitarra Jackson Y también voy a hacer un solo de guitarra con una moneda de 1 peso Para esta nueva rola que grabé decidí usar todas las pastillas de esta guitarra para probar su sonido Jackson patrocíname Quiero agradecerle a mi alumno Horacio por prestarme esta gran gran guitarra Antes de enseñarles la nueva rola que grabé vamos a echarle un pequeño vistazo a esta guitarra Como pueden ver esta guitarra trae un botón rojo Este botón rojo se llama Kill Switch Y no, no tiene nada que ver con la banda Este botón sirve para hacer algo más o menos así En la canción Jordan de Buckethead pueden ver un ejemplo más claro de cómo se puede usar este Kill Switch El botón rojo de esta guitarra también sirve para irte a diferentes lugares al momento de presionarlo No creerán en dónde estuve pero por fin encontré a mi gato ¿Verdad Chispa? La verdad es que es un aditamento bastante bastante chido en esta guitarra Además esta guitarra suena bastante cristalina Pero bueno Mice, es momento de pasar a la rola que les he grabado con esta guitarra Recuerden que esta rola trae un solo con una moneda de un peso ¡A darle Mice! ¡Al? ¡Al? ¡Al! ¡Atי Agricultural! ¡Al! ¡A que팅! ¡Al! 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 ¡Oh! ¡Aleothy창az! ¡Aleilia! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bien mais, ustedes se preguntarán, ¿por qué una moneda de un peso para tocar un solo? En la parte de la guitarra donde están las pastillas hay notas y armónicos también Es posible acceder a estas notas con cualquier pieza de metal Cabe destacar que yo no inventé esto ni nada por el estilo Esta técnica ya la usaba Ron Thal Bumblefoot, uno de mis guitarristas favoritos Gato, ¿qué haces? Solo que él no usaba una moneda de un peso, sino un dedal de metal para coser La verdad es que fue un poco difícil grabar esta parte de los tappings con una moneda de un peso Es mucho más fácil usar un dedal de metal en este dedo No, no les estoy haciendo así Solo que yo no tengo un dedal de metal, o solía tenerlo y lo perdí Pero espero les haya gustado esta nueva rola Y antes de finalizar el video de esta semana me gustaría decirles que próximamente Estarán mis canciones disponibles en Spotify Todas las canciones que salen en este canal, más algunas extras Las podrán encontrar en esta plataforma Y también quiero decirles que pueden seguirme en mis demás redes Por ejemplo en Instagram es donde de repente subo videitos donde estoy grabando, tocando y así Hace un par de días subí un video de cómo estaba grabando esta nueva rola Así es que síganme también en Instagram, Mice Todas mis redes están aquí abajito en la descripción del video Y bueno, Mice, esto ha sido todo por el video de esta semana Una vez más quiero agradecerle a mi alumno Horacio por prestarme esta gran, gran guitarra, Mice Muchas gracias Y esto ha sido todo por el video de hoy Nos vemos la siguiente semana, Mice Que estén muy chidos ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!